Los 6 mejores aires acondicionados de pared económicos que debes conocer Adquirí el aire acondicionado portátil con FE hace unos meses y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Funciona perfectamente para refrescar una habitación pequeña o mediana, y es sorprendentemente silencioso. Además de su función de refrigeración, también puedo utilizarlo como ventilador o deshumidificador según sea necesario. A diferencia de otros aires acondicionados, este modelo es muy fácil de mover y no requiere una instalación complicada. El mando a distancia es realmente útil, especialmente si prefieres no levantarte para ajustar la temperatura. En general, diría que es un gran producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un aire acondicionado portátil bueno y eficiente. Hace poco compré el aire acondicionado portátil de Zecotec y estoy encantado con él. Me gusta mucho la función de bomba de calor, ya que puedo utilizarlo tanto en verano como en invierno. Además, es muy silencioso y tiene una pantalla LED que muestra la temperatura y los modos de funcionamiento. También incluye un mando a distancia muy práctico. Tiene 5 modos, incluyendo la deshumidificación, lo que lo hace muy versátil. Cubre una superficie de hasta 20 metros cuadrados, lo que es perfecto para mi salón. Recomiendo este aire acondicionado portátil a cualquiera que busque una solución práctica y eficiente. He estado usando el aire acondicionado portátil TETGEN durante algunas semanas, y puedo decir que es una inversión que valió la pena. Es fácil de usar y mover de una habitación a otra gracias a su diseño portátil. Me encanta cómo enfría el aire en poco tiempo, y cómo también tiene un tanque de agua de 1000 mililitros para humectar el ambiente. Los 7 colores LED también son un buen toque que agrega un ambiente agradable. Además, con sus modos de temporizador y pulverización, es muy conveniente para mí, ya que puedo programarlo para que se apague automáticamente después de un periodo de tiempo. Definitivamente lo recomendaría para cualquier persona en búsqueda de un aire acondicionado portátil y eficiente para su hogar u oficina. Recientemente he comprado el aire acondicionado Mundo Clima MUP12H9A EFI Market, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Este modelo cuenta con una capacidad de 3500 vatios y utiliza el nuevo gas R32, lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente energéticamente. La instalación fue rápida y sencilla, y desde entonces ha sido un placer tenerlo en mi hogar. Además, su diseño elegante y moderno lo hace perfectamente combinable con cualquier decoración. Si estás buscando un buen aire acondicionado, definitivamente recomiendo el Mundo Clima MUP12H9A EFI Market. Estoy muy contento con mi nuevo aire acondicionado de pared de 2000 vatios con control remoto de sincronización. Es muy fácil de usar gracias a la pantalla táctil, y puedo configurar la temperatura perfecta para mi hogar con solo presionar un botón. Además, el calentador de ventilador eléctrico y el calentador de baño a prueba de agua hacen que este aparato sea muy versátil. Puedo disfrutar de aire fresco en verano y una cálida brisa en invierno. Lo recomiendo. Compré el aire acondicionado LG para mi hogar, y estoy muy contento con mi compra. Es un equipo de tipo Split que se adapta perfectamente a mi espacio, y aporta un flujo de aire fresco y constante. Además, cuenta con un sistema de filtro de aire, lo cual me da tranquilidad en cuanto a la calidad del aire que respiro en mi hogar. También destaco su eficiencia energética, lo que me permite ahorrar en mi factura de luz. Sin duda, recomiendo este producto para quien esté buscando un buen aire acondicionado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.